y en este vídeo señores quería hablar un poco de las de la situación que se va a enfrentar en este caso césar vigevani el entrenador de motagua que arribará al país posiblemente en este día pues hay que hablar de algunas de las cosas de que yo creo y que he visto y según con las consultas que ustedes hacen con lo con toda la información que ha salido pues de las cosas que se va a enfrentar viniendo aquí a motagua lo que se va a enfrentar me puede equivocar obviamente siempre me equivoco hay ustedes me corrigen o me o enriquecen con los comentarios que otras cosas creen que debería de ponerse pilas en motagua y bueno lo vamos a enumerar de esta forma para mí podrían ser 33 cosas obviamente de aquí de estas tres se pueden dividir muchísimas como unas muchas ramas de lo que vamos a hablar pero bueno digamos que lo primero que motagua debe de tener y que debe mejorar y es con lo que se va a encontrar el entrenador es que motagua tiene que tener una idea de juego clara y una filosofía de juego efectiva motagua tiene que ser un equipo con una idea de clara una perdón una idea de juego clara y efectiva que convirtamos goles que nos defendamos bien que sepamos manejar el balón bueno que sepamos realmente hacer buenos partidos porque qué es lo que sucede motagua últimamente pues no ha tenido una identidad de juego desde que se fue la tota que se sabía que tenía un poco como jugaba más o menos con igual con cuando estaba diego vásquez sabíamos cómo jugaba motagua también que lo que hacía él era potenciar más la banda potenciar los extremos centros al al delantero centro y bueno así metíamos la mayoría de goles de hecho por lo menos el 80 por ciento de los goles de motagua han sido así jugadas por las bandas y centros al área con rubilio castillo con eddie hernández con roberto moreira con los delanteros que hemos tenido en este bueno en este caso con lucas campana y en fin bueno con y ahora con osmendi que todavía no se ha explotado como debería pero creo que es que tampoco le ha ayudado la forma de juego pero bueno ese es otro otro tema entonces como les digo para mí la idea de juego debe ser clara y muy efectiva en motagua en la cual nosotros tras de que miremos el equipo sepamos y como dijo él ayer que también sea impredecible que motagua sea un equipo que ataque por las bandas pero que también se ataquemos por el medio por el centro aunque ahí se necesitan jugadores con mucha técnica para la hora de hacer pases filtrados pases entre líneas pases filtrados buenos que sean pases clave pases de gol prácticamente y ahí creo que motagua carece de jugadores que tengan esa calidad de tener un pase clave como un amado llevara como un chino disco a que eran jugadores que filtraban muchos balones porque tenían mucha calidad técnica inteligencia a la hora de jugar y filtrar creo que el colocho es el que se asemeja un poco más se asimila un poco más no hemos visto ni siquiera escalante en esa posición de ahí los demás denis meléndez si se ven algunos chispazos algunos destellos pero en realidad creo que hay jugadores que le hace falta pero motagua en realidad es algo que tiene que tener y es algo que tiene que hacer tener una identidad de juego clara una idea de juego efectiva en la cual nos permita pues hacer buenos partidos eso ya es tiempo que motagua juegue a algo porque motagua no juega nada es que ese es el problema no jugamos a nada y necesitamos tener una identidad de clara una identidad de juego muy pero muy clara otro punto señores para mí es la confianza la confianza ya lo habíamos hablado en otros vídeos la confianza en quien la confianza a los jugadores la confianza de la afición que la afición está metiendo mucha pero mucha presión la afición como dice él la afición quiere resultados no tiene paciencia la afición quiere ganar y es cierto nosotros lo que queremos es ganar y ganar así que no hay de otra también confianza en la afición confianza en la prensa que igual la prensa pues cuando vean que el equipo no va bien lo van a machacar y sabemos que así es esto si el equipo va bien pues lo van a exaltar que qué buen entrenador y también con la directiva a la directiva tiene que convencerlo obviamente porque tiene que y cómo se convence con buenos resultados con buenos números con buenos partidos y entonces aquí hay un tema bien difícil la confianza también del equipo que los jugadores se crean lo que lo que crean en el entrenador que crean en su concepto que crean en su identidad que crean en su en su filosofía de juego porque cada entrenador tiene su filosofía de fútbol y motagua tiene que adaptarse a la filosofía del del entrenador y el entrenador a la filosofía de cada jugador para ver sus virtudes sus debilidades y poderlas potenciar porque es una de las cosas que él dijo que tenía que hacer era potenciar a los jugadores que no sólo sea que jueguen bien sino que los jugadores también le saquen más allá por ejemplo jugadores con mucha calidad que tenemos y tienen que dar más además todavía mucho más se les puede sacar a jugadores por ejemplo lucas campana es un goleador y poco se le ha dado tenemos que sacar todo el potencial de ausmendi que es un goleador y tenemos que hacer que meta más goles jugadores como jason mejía que siga que ataque más y que sea un jugador que llegue a final de área y que remate que meta goles también el chino lópez también en fin que se potencien muchos jugadores que tienen buen disparo de fuera del área como el caminito delgado como escalante bueno en fin creo que tenemos jugadores como marcelo pereira también perdón marcelo santos en fin muchas de las cosas que el entrenador obviamente sabe más que nosotros aunque no ha estado en el país pero ya tiene más información de la que nosotros manejamos entonces por eso creo que la confianza es muy importante para que los jugadores crean y puedan abrazar este proyecto de principio a fin que sea así que diga yo me muero con el entrenador y lo que el entrenador diga lo vamos a hacer lo vamos a cumplir lo vamos a plasmar en el campo así que señores la confianza es muy importante y otro punto para mí el último más importante que todo bueno todos son importantes pero aquí señores son que son los números los números que tienen este momento motagua son complicados los números que tiene tiene que enderezarlo tenemos que mejorar en liga mejorar en copa sacar el partido que viene de copa que es muy difícil y otra cosa señores tenemos que ser un equipo agresivo en goles sólo llevamos ejemplo en los partidos que llevamos llevamos 10 goles a favor y llevamos 9 en contra o sea sólo tenemos más uno y una de las cosas que había hablado el señor césar que vejaba que dijo de que tuvo un récord por ahí con el equipo un equipo de bolivia que fueron 135 partidos en un año o sea en todo en todo el torneo que hacen que es largo allá 135 goles en un año es un promedio increíble obviamente tiene que ver con jugadores con todo pero motagua lo que aquí tiene que mejorar son sus números no es posible que sigamos en quinto lugar con 10 goles a favor con 9 en contra con más con un montón de empates con derrotas también pero motagua tiene que mejorar muchísimo esos números que tiene motagua no puede estar motagua y siendo un equipo grande de honduras no podemos seguir inventando y señores y a la vuelta de la esquina tenemos el partido con cae ya va a ser a finales de este mes de septiembre por lo cual él también tiene que estar mejorando en liga pero con un ojo puesto en el cae me imagino que va a estar analizando partidos los partidos del cae que juega en liga en fin él él sabe obviamente y va a tener que estar analizando todas y cada una de las situaciones del equipo sinceramente yo creo que estas son de las cosas obviamente hay un montón de cosas más pero aquí con esto podemos por lo menos tener una base obviamente faltan muchas cosas muchas cosas que se van hirviendo pero conforme vayan pasando los días conforme vaya trabajando en cada entrenamiento y en cada situación que se vaya dando va a tener que ir mejorando el equipo y aquí señores yo creo que la base sobre todo es trabajo 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 y sobre todo confianza confiar en el proyecto del entrenador nosotros como 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 aficionados señores yo sé que es difícil poder decir tengamos paciencia démosle tiempo yo sé que es difícil decir eso porque nosotros como aficionados lo que queremos son resultados no queremos seguir viendo a motagua en mediocre mente compartidos horribles con los equipos que nos pasen por encima con equipos denominados pequeños que no podemos ganar les queremos resultados y el entrenador lo sabe pero es difícil poderles decir a ustedes tengamos paciencia yo lo único que les pido señores que abracemos este proyecto así como los jugadores y toda la junta directiva apoyemos al entrenador señores no dejemos de que miren cuánto hate cuánto basura vienen a tirar a los comentarios y sabemos que son de otros equipos y vienen a decir que les van a meter otras cinco que luego no sé qué miren señores cuidemos de hecho o sea arropemos este proyecto y luchemos todos y saquemos adelante este barco así de sencillo unámonos todos saquemos adelante el barco y motagua va a seguir y va a ser grande como siempre lo ha sido señores yo confío en este proyecto y esperemos en dios de que todo salga bien así que bueno señores me gustaría que dejaran sus comentarios aquí y les pido un último favor señores por favor dejen su like no les cuesta nada sólo es un botón un clic y con eso me ayuda muchísimo porque llega a muchas más personas y este vídeo pues para que llegue a mucha más gente motagüense para que la familia siga creciendo así que bueno señores un like es lo único que les pido señores no cuesta nada así que bueno gracias por estar aquí dejen sus comentarios y como siempre nos veremos en el próximo vídeo